han sido imputadas por la operación Océano, la investigación continúa. Hoy, por ejemplo, el diario El Observador habla de argentinos y brasileños que están requeridos por este caso de explotación de menores. Tras más de 20 allanamientos, se detectó también que hay un uruguayo que está prófugo, se estima que se escapó del país. Hasta el momento, la mayoría de los imputados han sido penalizados por delitos de retribución o promesa de retribución de menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos en reiteración real. Y la Fiscalía está aplicando el artículo 79 de la violencia hacia las mujeres basada en género. Según búsqueda la policía y la Fiscalía, también están trabajando en nuevas investigaciones. Vamos a hablar de esta noticia. Ayer estuvimos hablando con la fotógrafa Suzette Koch de todo un trabajo que ella había hecho con mujeres. De ahí llega a Karina Núñez a conocer su historia. De ahí a trabajar también con lo que pasa en nuestro país. Con la prostitución, pero con el abuso y la explotación de menores. Ella dijo, pensé que me iba a costar un poco encontrar y está en todos lados. Vamos a hablar justamente con la Presidenta de la Organización de Trabajadores Sexuales, Karina Núñez. Muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes de nuevo por recibirme. Bienvenida. Karina, me imagino que nada de esto te llama la atención. Ni que pase esto en nuestro país, ni la cantidad de personas que están detrás, ni el perfil de los explotadores. No, para nada. Al contrario, me pone en el contra feliz que se estén tomando cartas en el asunto y súper contenta de que tremendas profesionales como las fiscales que están a cargo y sobre todo la fúlbida que siempre se jugaron el cuero en la cancha, estén a cargo de esto porque eso me da una garantía real de que las cosas van por buen camino. Bien. Decía que no te llamara la atención porque has denunciado situaciones en estos años, primero los derechos de la trabajadora sexual de la cual venís luchando hace muchísimos años y por otro lado de este tipo de situaciones de explotación de menores que pasa en todo el país. Muchas de esas denuncias te han costado muchas amenazas. En este caso en particular, ¿tuviste algo que ver? ¿Alguien te amenazó? No, no, no. En este caso en particular, por suerte, esa fe esta vez... Por eso, ¿conocías alguno de los agresores? No, de los agresores directamente no, pero la gente que estaba vinculada desde el lado de las gurisas, sí. Porque ya, por ejemplo, 2010, 2011, hay un par de gente que está dentro del círculo que ya venían haciendo lo mismo y no se le pudo imputar absolutamente nada. ¿Y son estas más personas? Algunas de ellas. Entonces digo, la justicia tarda, pero llega. Y bueno, ahora está. Lo único malo es que todo ese efecto residual de la tardanza siempre queda sobre el cuerpo de las gurisas. Porque te puedo asegurar que nadie, nadie, nadie va a cuestionar a estos caballeros dentro de 10 o 15 años cuando cumplan su condena, nadie los va a cuestionar. Sin embargo, esa gurisa, nunca en la vida se le va a ir el tema. Ah, sí, porque vos fuiste la que es esto. Y bueno, también una cosa que me parece súper importante. Todo el mundo cuestionó el hecho de que la fiscalía pidió que fuera la reserva. Ustedes hacen una idea, ustedes hacen una idea del poder que tiene esta gente. ¿Qué hacen así y se compran un boleto para Tailandia? ¿Se te van del país como un periquetazo? ¿Se te va a un país que Uruguay no tenga convenio? Y hacer lo mismo, ¿no? Y todavía después tenés que, se comunican entre todas las herramientas informáticas, se comunican de uno a otro y en menos de 3 o 4 horas, por ejemplo, te sacaron y te limpiaron todo. No, la fiscal en ese momento dijo que la reserva no era para proteger a ellos, sino a las víctimas. Totalmente, pero aparte otra cosa. Pero... Aparte otra cosa, las llaman, las amenazan, o les pueden decir, mirá que yo tengo tal o cual cosa. Tienen la plata para decirle, mandarle a alguien y plantarle a alguien en la casa y decirle, no hablés. Imagínate una cosa, ¿no? Las gurisas de la casita del parque. ¿Dónde viste bus que una heladera te mata una gurisa? ¿Dónde viste vos? Pero claro, como eran gurisas pobres, hijos de trabajadores sexuales, de pueblos... Nadie las reclamó, ¿no? Después tenés la otra, que a las dos semanas muere ahogada, que se crió en el río. ¿Quién las reclamó? Nadie. Bueno, eso es lo que previnieron estas fiscales, previnieron estas fiscales para pedir la reserva del caso para que no sea público quiénes son los que están indagados ni nada. Para no decirle, vos, mirá que dentro de dos días voy por tu casa, te vas a gustarte. Sí, igual han dicho que hay gente que se le ha acercado, que le han hablado, que le han ofrecido plata, de distintas formas. Pero, porque digo, la gente sabe quiénes son ellas. Ellos, digo, en su entorno. Nosotros no, pero que es lo que trata de preservar la fiscal. Pero, más allá de eso, ¿te parece bien? Porque están en domicilio. Y vos decís, ahora con la pandemia es difícil irse a cualquier lado. Por eso, solo uno dijo que este tiene peligro de fuga, pero el resto no. ¿Te parece que no? Yo, para mí, todos eran potenciales, peligro de fuga. Pero, está, eso queda a criterio de la fiscal que lo viene llevando. Para mí, ya habría que clonarle, llevarla a varios pueblos del interior, donde todavía hay que tener fiscales que van sobre los cuerpos de las gurizas y no sobre los cuerpos de los terratenientes que mandan bola a los carneros prestados y nadie los señala. Ahí me parece que está yendo a un lugar que es importante y es donde se cruzan lo legal, donde tantas veces nos encontramos con las distintas bibliotecas, y las estamos viendo en este caso también, y lo ético, pero no solo lo ético, también lo psicológico, cómo se configuran las relaciones de poder en la sociedad, esto que vos decís del interior del país. Lo tanto que lo naturalizás o no lo naturalizás. La naturalización de los... Si lo naturalizás lo permitís. Las palabras que usamos para referirnos a estas cosas también, ¿no? Porque está la historia idílica de la prostituta que lo hace porque quiere, pero la realidad de la mayoría... Cuando hablamos de prostitutas, hablamos de personas. En Uruguay, en un país que tiene una ley que regula la prostitución, prostitutas somos, solo aquellas personas... Reconoce el trabajo de la prostitución solo en aquellas personas que somos mayores de 18 años de edad. De 18 para abajo, la 17, 18, 15, dice clarito, son personas explotadas sexualmente, y la persona que accede a esos cuerpos por medio de cualquier forma tiene que estar preso. Las está explotando. Totalmente. Eso es lo que dice la ley. Eso es lo que dice la ley. La naturalización del fenómeno es evidente en algunos sectores de Uruguay. Obvio, pero ¿por qué es natural? Porque nadie lo combate desde la práctica. Nadie lo combate desde la práctica. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil tratar a una gurisa que se viste como quiere, se viste fuera de lo formal, tratarla de loca, de prostituta, de girita, que decir, bueno, por más que vos te vistas como te vistas, sos una gurisa chica y tenés que ser cuidada como todo el resto. O porque es una gurisa pobre, no se la cuida. Pero si fuera una gurisa de alta suciedad se la cuidaría un poco más. O por lo menos, o por lo menos, ¿no? Se la vulneraría de una forma no tan grotesca. Bien, bueno, la fiscal dijo, estos delitos no los comete gente pobre. No. Imaginate una cosa, imaginate una cosa, ¿no? Cuando estamos hablando de que les pagaban los pasajes, de que les pagaban las estadías, estamos hablando de mínimo 5.000 pesos por acto. Mínimo. 5.000 pesos por acto. ¿Qué obrero le quedan 5.000 pesos libres? Obrero, el que tenga trabajo ahora, digo, ¿no? ¿Qué le queda 5.000 pesos para echarse un polvo? Ay, perdón, dije polvo. No, no, porque después los comentarios se quedan en la palabra polvo y no en el resto de lo que estoy diciendo. No, yo quería consultarte sobre esta nueva, no sé si es nueva, pero esta modalidad que está como muy instalada, de generar los contactos entre víctimas y agresores a través de las redes sociales. Y quería saber qué tan instalado está el tema ahora en el círculo y cómo son y cómo se dan esos encuentros a través de Internet, diferentes plataformas, cuándo se empezaron a utilizar, qué alcance tienen eso, cómo vos te parás enfrente a esa situación como Presidenta de la organización. Bien, son como muchas cosas, ¿no? Sí. Y hasta ahora mi neurona está dormida todavía. Vamos despacito. Primero, la naturalización de los usos de las herramientas informáticas a los únicos que les sorprende es a la persona que tiene plata porque cree que los que somos pobres no podemos usarlo. Primero. Segundo, para el que tiene plata es muchísimo más sencillo poder eliminar pruebas, hacer limpieza, cambiar de número, para quienes somos pobres. Partiendo desde ahí, quien tiene el dominio es el que tiene el saber y tiene el dinero para acceder. Ya desde ahí estamos en la balanza corrida. Segundo, la utilización de las redes le genera como un halo de protección adicional a quienes cometen este tipo de delitos. ¿Por qué? Porque vos te podés armar una cuenta ficticia, armás un número ficticio y te sacás una foto de Google y la ponés y ahí captás a todo el mundo. Sí, igual de todas maneras no están así. Yo creo que puede ser un buen aliado para la organización y para ustedes ese tipo de contactos porque no son tan fáciles de eliminar. Pero cuando se usa para trabajar es otra cosa. Cuando se usa para trabajar es otra cosa. Porque cuando vos tenés un perfil de trabajadora sexual, tenés otro tipo de cuidados. Cuando andás de levante, de levante, de bandido, es otra cosa. Pero cuando nosotros como trabajadoras lo usamos, se usa desde otra forma. No es así tan sencillo. ¿Cómo le parece que se maneja públicamente el tema? Porque cuando usted decía ahora le pagaban los pasajes, las estadías y habla de sumas de dinero que como mínimos pueden sonar importantes, yo pensaba, bueno, toda esta difusión de repente hace que un hombre que tiene alguna inclinación hacia este sector dice, bueno, esto no está bien visto, puedo ir preso y se retrae. Pero no puede pasar que una chica que está escuchando y que está en la miseria haga el razonamiento inverso. Ah, acá hay estadías, acá hay pasajes, acá hay dinero. Pero no puede ser que la manera en que comunicamos esto termine de alguna manera también alimentando el círculo. Si vos lo que estás diciendo es que yo estoy incitando a que las gurisas se estén trabajando... No, 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 no. Y la conversación pública. No, es que la mayoría de las gurisas pobres tienen solo dos opciones. La mayoría de las gurisas pobres tienen solamente dos opciones. O estudiar y conseguir un buen estudio, una buena carrera y una buena beca y poder salir adelante o comercializar su cuerpo. Ya sea desde el servicio doméstico, ya sea desde el servicio rural, porque digo, todos cuestionamos cuando es el tema de salud sexual, todo el tema es el de la sexualidad, pero no cuestionamos cuando a las gurisas se las agarra y se las caza con el encargado del establecimiento, se la caza con el almacenero del pueblo, se la hace ser sirvienta de una familia de bien. Ahí no lo cuestionamos. Cuestionamos cuando la chiquilina es llevada a la explotación sexual, pero cuando es explotada corporalmente, eso no lo cuestionamos. No, en realidad se debería cuestionar todo. Quizás alguno, estamos hablando de su delito... Yo les diría que se dieran una vuelta por el eje de todo lo que tiene que ver el limítrofe, Rivera, Rocha, 33, no. Y ahí realmente cuando le inquen el diente, ahí se animen, porque miren que hay que animarse. ¿Qué se encuentra? Sí, ahí sí que hay que ir contra cosas estructuradas y sobre terratenientes y sobre cosas que están instauradas. Y de ahí nadie le mete el diente. Ahí van a ver, por ejemplo, ¿sabés lo que es tener un adolescente? Un adolescente con 50 años de diferencia y todo el mundo aplaudiendo la boda. Y no fue hace muchos años atrás, ¿me entendés? Entonces digo, de este lado de la ruta 8 tenemos una forma de ver las cosas y del otro lado tenemos otra forma de ver las cosas. Entonces digo, o la vara es pareja para todo, o realmente estamos omitiendo, dependiendo cuál sea el diente que manda. El trasfondo es de la miseria, de pobreza. Es de la pobreza que marca el mercado de consumo, no de la pobreza de hambre. El mercado de consumo te dice, vos para hacer, tenés que tener esto, 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 todo lo que nos venden. Si no llegás a esto, ¿qué tenés? ¿Qué tenés vos? Porque nadie es tan pobre que no tenga nada para dar. ¿Qué tenés vos para dar? Sos pobre, no tenés estudio, no tenés tu cuerpo. Pero Karina, vos decís que las islas que llegan a esto... Y no todas las que llegan a ser explotadas, tienen una cosificación desde tan chicas, como otras que prefieren salir a trabajar, a trabajar en servicio doméstico, servir durante toda su vida, pero no entregar su cuerpo a alguien. Porque tiene que ver con la construcción de la sexualización de cada uno de esos niños en los procesos de crecimiento que se da entre jardinera y cuarto año de escuela. Entonces, dependiendo del grado de sexualización que ese niño... O preguchas, por eso ya han sido explotadas de niñas... De forma intrafamiliar. Sí, y de generación en generación. Sí, o epigenéticamente, sí. Sí, sí. No es que es del día a la mañana... Bueno, pero eso me parece que es una cosa clave, porque cuando ocurren estas cosas que están pasando ahora y se pretende naturalizar o se pretende decir que las chiquilinas, bueno, pero en algún momento van a cumplir 18 años, ahí lo que no están viendo es que la mayoría, la enorme mayoría de los casos, cuando esas chiquilinas a esa edad están haciendo eso, tiene que ver con la miseria y tiene que ver con una historia de abusos y explotación desde el punto de vista psicológico previa que ya tienen. Tiene que ver muchísimo con la negación de la voz de los gurises. ¿Vos sabés cuánto tiene que demorar un gurí para que realmente le crean? ¿Vos sabés cuánto periplo psicológico tiene que hacer un niño o un adolescente para poder sanar y decirlo en palabra lo que le está pasando? Y encima, tiene que sacarse una lotería porque cuando alguien se lo diga, se lo crea, no se lo cuestione, no le eche la culpa, no lo revictimize o simplemente lo silencia a mango para que se deje mentir. ¿No? Entonces, ese es el proceso. Cuando nosotros le empecemos a creer más a los gurises nuestros, cuando las gurisas vengan y digan, mirá, me pasa esto, me pasa lo otro, y tengan mucho más espacio de cuidado, ¿no?, que de absorción, ¿no?, o de tutelaje, o decir, yo te cuido, yo te cuido, bueno, porque te cuido, tengo acceso a tu cuerpo cuando se me cante, ¿está?, porque la mayoría de los discursos, no, yo la cuidaba, yo le daba lo mejor, yo la ayudaba. No la penetre, de la educación, enséñela a salir de ese lugar, pero penetrarla no es la solución de ayuda. Es inquietante lo que está diciendo porque sitúa una parte del problema muy grande en las familias, digamos, en el origen mismo. Es en la sociedad y en la cultura. Acá tenemos una cultura que invisibiliza a los gurises. Acá los gurises tienen que ser tutelados todo el tiempo por todo el mundo. Yo digo que hay circunstancias en las que los gurises tienen que ser tutelados, pero hay otras circunstancias en las que los gurises tienen voz propia, sentir propio y ese sentir tiene que ser respetado. Cuando empecemos a escucharlos más, yo creo que vamos a poder llegar a las soluciones de este tipo de problemas tan aberrantes mucho más temprano. Pero aberrante porque se los transversaliza a lo largo de toda la vida. Los transversaliza a lo largo de toda la vida. Porque vos no dejas de ser una persona que pasó por una situación de explotación, después que tenés 30 o 40 años. Porque muchos de ellos terminan suicidándose después porque el dolor es tan grande que no lo soportan. Terminan abrazándose de las drogas porque el dolor es tan grande que no lo pueden llevar adelante. O sea que la explotación continúa después de los 18. Eso es lo que hay que ver también. Es que corporal y psicológicamente no se te va nunca. Claro. El daño ya está hecho. Yo ya tengo medio siglo. A mí la mano del hombre que con 12 años se me puso... Hay días en la noche que no se me... Que me despierto con eso sintiéndolo. ¿Me entendés? Y consta que no soy ningún estereotipo de víctima. Pero no se te borra más nunca. ¿Cómo lográs cortar con eso, Karina? Que tu caso es un ejemplo. Decís, fuiste abusada a los 12 años. Explotada, no abusada. Explotada. Explotada, no abusada. Bien. Nunca me abusaron. Término justo, Juan, ayer que con una discusión. Nunca me abusaron. No, explotaron. Explotaron. Accedieron a través de un pago a mi cuerpo. Y vos considerás que eso es explotación. No tiene que haber un tercero que intervenga y que se lleve un dinero. El que te puso plata... Eso es rédito para la explotación. El que te puso plata, vos siendo una niña para tener sexo, para tocarte para lo que fuera, te estaba explotando. Sí. Toda aquella persona que accede de algún tipo de forma, ya sea carnal o no, con penetración o no, porque la mayoría de la gente... Claro, el que pagó por eso. En tu caso yo pensé que había sido solo abuso. No, fue explotación. El que pagó por eso fue alguien de tu familia. No, un vecino. A un vecino. Un vecino, que fue maestro. Que había sido maestro tuyo. No, que había sido maestro tan jubilado. Maestro y el vecino el que te explotaba. Pero no solo a mí, a todas las gurisas del barrio. Y ese vecino siempre estuvo libre. Ah, el mejor vecino que teníamos. Después hablas de tu caso. De trabajadora sexual y algo que también venía de tu familia. Pero lograste cortar con tus hijas. Sí. Lograste darle otro tipo de vida, otro tipo de educación. Vos decías, las veo con una adolescencia, con una niñez, felices, que yo nunca tuve. Con una sonrisa que a mí nunca me salió. Poder ser universitaria, algo que yo no podía acceder. Y venías de años. Porque estamos hablando de historias de familias que se repiten, los trabajadores sexuales, los abusos, las explotaciones. Y sin embargo, vos en un momento dijiste, ya está, esto no es lo que quiero para mis hijas. Pero no fui yo sola. ¿Cómo se logra? No fui sola. No, no. Tuve que ser acompañada por gente, por mujeres, que me vieron y que me ayudaron. Porque sola no podés. Porque sola, ¿sabés lo que habría hecho en este momento? Si hubiese seguido sola, tendría mis dos gurisas trabajando conmigo ahora. ¿Me entendés? Solas no podemos. No podés salir de esto. Porque primero, la culpa te mata. El estigma de la sociedad cuando salís del contexto, te mata. Hoy mismo, así empoderada y todo. Todavía hay momentos en los que las agresiones a veces te tiran abajo. Y vos decís, bueno, todo esto que construí no lo construí gracias a tus insultos. Pero los construí a pesar de tus insultos. Porque muchísima gente considera que porque sos trabajadora sexual, sos merecedora de la peor basofia de todo. No te consideran ser humano. Pero nadie considera el hecho de que si vos no querés ser trabajadora sexual... La hipocresía de esta sociedad, la mayoría de las generaciones de los hombres debutaron con prostitutas y después no las consideran ser humanos y pagan para tener relaciones con menores de edad y siguen eso. Uno no deja de indignarse para hacer los años que pasen. Hay una cuestión interesante de eso. No, pero se te fue un poco la moto también. No estoy generalizando. No, generalizaste, por eso. Vamos para otro momento. Por eso hay muchos varones que se están desconstruyendo gracias a que su mamá están desconstruyendo las masculinidades. Es un aprendizaje. Yo quiero marcar una cosa, porque eso no le dicen los hombres que debutaron con prostitutas. En realidad fueron adolescentes y casi niños en algunos casos que debutaron prostitutas por la misma lógica social que lleva lo otro. Pero el machismo patriarcal esperante... Pero eso también le genera repercusiones a esos niños. Y muchos niños... Muchos niños ni siquiera están a la edad y es algún familiar que dice que tengo que llevar a... Además no solo eso, muchos de esos niños. Muchos niños. Eso sí que está naturalizado. Por eso digo, todo está naturalizado. Ni siquiera les gustaban a las mujeres. Bueno. Claro. ¿Entendés? Y eran obligados a llevar el estandarte del macho porque en mi casa, maricones, no quiero. ¿No? Y te tocaba atender clientes que se sentaban a llorar en la cama y decían, ay, no, señora, yo no quiero. ¿Y qué le ibas a decir? Cuando usted era esa niña y ese maestro quiso acceder a usted, ¿hubo algo que pudo haberlo impedido y falló o era inevitable? Bueno, yo lo estaba pensando. ¿O fue inevitable? ¿Alguien le falló? ¿Algo le falló? ¿Algo pudo haberlo frenado? No sé si usted lo piensa, supongo que lo habrá pensado millones de veces. Sí. Sí. Yo creo que tendrían que haberle creído a la primer gurisa que dijo lo que él hacía. ¿En el barrio? En el barrio. Ya había alguien que había contado. Era todas las gurisas del barrio. Entonces, era Rurru en el barrio. Pero si le hubieran creído a ella, que terminó medicalizada en el Vilar de Ovo y eso, si le hubieran creído a ella, yo creo que todo el resto nos hubiéramos librado. ¿Te parece que hoy cambió eso? Que se le crea un poco más. Por lo menos se acorta un poco la cadena. Por lo menos se acorta un poco la cadena. Este, que está... Este... Pero igual no es fácil. No, hay una realidad. Mira, mientras haya demanda, mientras haya balones... Mientras haya pobreza. Mientras haya pobreza, de alguna forma. Entonces es un tema que no tiene solución. Mientras haya un mercado imperante que te diga qué es lo que vos tenés que tener, ¿no? Siempre va a haber un buitre de esto. Siempre. ¿Y cómo hacemos entonces para...? Bueno, yo lo... Porque pienso, ¿cómo se hace para prevenir? ¿Cómo se hace para ayudar a esas chicas a salir de eso? Primero, educar a las familias para enseñarles que la palabra de los gurises es la que vale. Un niño nunca miente. La palabra del niño, si te dijo, me pasó esto, le pasó esto. Va alguien y te dice, vení, vamos a la casa de tal... No, no quiero ir, el niño no quiere ir, no lo obligues, no es que el gurises sea desobediente, maleducado. No quiere ir, no quiere ir. Viene uno y te dice, no quiere darle beso, no le des beso. No es que sea maleducado ni nada. El niño sabe dónde se siente bien y dónde se siente mal. Respetémosle el sentir. No lo llevemos contra lo que siente. Si te dice, mirá, a mí no quiero ir por esto, no le pongas en duda por qué es que no quiere ir a tal o cual lugar. No quiere ir, no quiere ir. Entonces, empecemos a creerle a los gurises. Y ahí vamos a tener un cambio sustancial. Dejemos de echarle la culpa a las gurisas de 16, 17 años. Cuando tienen 3 o 4 años, la subimos a la historia de Instagram, perreando de pañales, mostrando el pañal. Dejemos de esa doble moral. No le pidamos a las gurisas que no anden perreando con 18, cuando a los 3 o 4 años le pedimos en la fiesta de las casas que hagan perreo para todo el mundo. Entonces, digo, dejemos los contrasentidos. Dejemos de llevarnos tanto por la cultura del que puede ser. Y entremos más adentro y empecemos a ver qué es lo que no queremos para nosotros. Entonces, lo que no querramos para nosotros, no lo vamos a querer para el resto. Igual, Karina, te das cuenta que ahí volvemos a poner el foco en la víctima, ¿no? Porque, salvando las distancias, ¿no? Pero, ¿por qué no podría, ahí la pregunta de por qué no podría una niña que le gusta bailar reggaetón, andar reggaetoneando en un cumpleaños familiar, sin esa necesidad de que haya un perverso atrás mirando con doble sentido? ¿Me explico? O sea, creo que es como complejísimo el tema porque querés cuidar... Hacelo, pero en tu círculo familiar. No lo subas a las redes. ¿Vos sabés la cantidad de veces que se puede llegar a masturbar un enfermo de esto? Porque no son enfermos. Viendo cómo ese momento feliz en el que vos estás firmando a tu hija está bailando en tu familia. ¿Vos te hacés una idea? ¿Vos sabés la cantidad de grooming? Se incrementó en un 62% en esta cuarentena. 62% de Uruguay es el país que consume mayor cantidad de pornografía infantil. El grooming que es el adulto que se hace pasar por niño para... Tu señora, tu señora, tu señora puede estar sentada al lado tuyo y vos estás acá entrando a una página viendo a un niño. ¿Y sabés qué? Siete de cada diez de las personas que tienen deseo sexual y pagan por sexo con personas para que sean chicas o muy chicas, lo hacen porque tienen dentro de su círculo familiar excitación o erotización hacia un niño o un niño de su círculo familiar más cercano. Entonces, por cultura y por solidez de esa familia salen a buscarla afuera y pagan afuera por no violar el que tienen adentro. Pero aquella gurisa que no tiene la suerte de que esa persona tenga plata es violada y ultimada en su familia y encima obligada a callarse porque no podés hablar de ese tema. ¿Cree que tendría que haber, como en algunos estados de Estados Unidos, me consta que en algunos estados de Estados Unidos esto ocurre, no estoy seguro si en otros lugares, un registro de ofensores sexuales, de gente que ha sido procesada o tiene antecedentes de estos casos y que la gente sepa dónde viven, ¿ayudaría? No sé si ayudaría. Si vos me decís que eso ha dado resultado, si eso ha dado resultado, no sé, pero yo creo que Uruguay es muy chico, es muy chico para, tendría... ¿Cree que la gente sabe, digamos? Yo creo que todo sabe, lo único que la gente no tiene respaldo como para salir a... Ahora, por suerte, se están animando un poco más a no quedarse callados, ¿está? Pero yo creo que cuando cambiemos la forma de ver este hecho, cuando cambiemos la práctica de lo que es ser macho y lo que no es ser macho, cuando es la práctica, cuando cambiemos las prácticas de escucha, yo creo que ahí va a ser el primer cambio cultural real que vayamos a tener, derecho a que... directo a que los gurises sean menos violentados. Porque encima hablamos de la explotación sexual cuando es con mujeres. Invisibilizamos a aquellos varones que son explotados sexualmente, ¿no? Y que son violados dentro de sus círculos. ¿Por qué se saben menos esos casos? Por el machismo, porque vos sos macho, aguantá. Y quién que se considere macho en base al discurso patriarcal que impera, va a salir a decir, mirá, este me... Terminan suicidándose y todo el mundo dice, ay, no sé qué le pasó, que se suicidó con 13, 14 años. Ahí está el... para los que tienen dudas, los varones que tienen dudas respecto a que el patriarcado no impacta ni con los varones, no afecta a los varones, no se lleva ninguna mochila, es todo sobre las mujeres, ahí también... Pero el patriarcado al que más le caga la vida es al varón. Y a nosotros nos mata, ¿no? Pero al varón nos lleva a tener una mochila que... Madre de Dios. Claro. Hoy un poco lo que dije, Leo, no dije todos, dije mayoría, hay una gran diferencia entre mayoría y todos. Igual no, eso está cambiando generacionalmente. No, es lo que dije, muchas generaciones, dije, ¿no? Dije las actuales, se está cambiando, se está perdiendo... Para que las generaciones cambien, para que las generaciones cambien, tienen que cambiar quienes son las que educan a los gurises. Tienen que hablar, o los, las y los, todo. Ahora hablamos de mucha liberación femenina, pero cuando vos te encontrás con los divorcios, las cosas, es la que termina creando los gurises de la madre. Sí. O la abuela. Ahora estamos en un proceso de que las abuelas y las abuelas son las cuidadoras. Pero es verdad que esas generaciones, y si hablamos lo mismo, las despedidas de solteros, asados empresariales, una cantidad de situaciones... No, hay un montón de hipocresía, sin lugar a dudas. Y la inversión después hacia la prostituta. Y entre otras cosas, ahora hablando de mayores de edad, hablando de trabajadoras sexuales, porque justo fue el 2 de junio. El 2 de junio fue nuestro día. Saludo enorme a todas las compañeras. 12.358 en este país. ¿12.358? 13.358. Perdón, a marzo de 2019, ¿no? Según hace, por año ingresamos 722 nuevas. Bien, y ahí reivindican también la lucha que están teniendo contra la modificación para la ley 17.515. Para modificar la ley de trabajo. Ese logo nos lo hizo la profe Paola Gago, para conmemorar el día. Le mando un beso enorme y un agradecimiento enorme realmente. Recordá qué es lo que quiere modificar esa ley. Nosotros queremos sacarla de la órbita del Ministerio de Salud Pública, ponerla en la órbita del Ministerio del Interior, y ponerla en la órbita del Ministerio de Trabajo, porque si somos reconocidas por el Estado uruguayo como trabajadores, que se nos pongan en el Ministerio de Trabajo, que se nos adecúen. Sobre todo, me imagino que se potenció mucho más ahora con la pandemia, ¿no? Igual ahora con la pandemia quedamos en el horno, ¿no? Porque como nosotras somos autogestionadas, la mayoría de nosotras al no haber movilidad y haber un alto índice de desempleo, se complicó. No, más el confinamiento, la distancia y todo lo que... Pero mirá que el confinamiento se ve acá en las grandes capitales, pero los pueblos chicos no fue tan así. Hubieron localidades en las que sí se dieron cierres totales a la whiskería, pero los moteles estaban abiertos. ¿Dónde es más duro, en el interior o en la capital? ¿Dónde es más dura la situación? La situación más dura es en el interior, porque el estigma es mucho más pesado en el interior. Porque acá en Montevideo, por ejemplo, acá en Montevideo, de primera la intendencia nos absorbió 65 compañeras, ¿no? De primera. Después la intendencia de Canelones absorbió 30, y la intendencia de Paysandú absorbió 27 compañeras. Pero, por ejemplo, nos quedan todavía 300 compañeras sin cubrir. Y las compañeras que están más en el horno son las que están más en el interior profundo, porque las que estaban en las capitales departamentales podrían o acceder a alguna olla popular, o algún plenario del PIT-CNT, o alguna de las redes que podían generarse. Las que estaban en el interior profundo, primero, por el estigma, no podían a veces ni siquiera acceder al bono que les habían gestionado, de la primera canasta que fue de 600 pesos. El Mides, en abril, sumó a la planilla 267 compañeras para darle una canasta de 1.200 pesos, que le dieron otra en mayo y no sé ahora en junio. A las que aportamos a BPS se nos pagó 6.779 pesos en mayo. Está complicado, está muy complicado. Está muy complicado porque, por ejemplo, no te cubren el tema de los alquileres. Llegamos a tener 16 niños de compañeras viviendo en la huisquería porque fueron expulsadas de la huisquería. Tuvimos una compañera que fue obligada a mantener relaciones sexuales con el amigo del dueño de donde le alquilaba porque le debía dos meses del alquiler. Tuvimos una compañera que fue agredida por la dueña de la huisquería y su pareja para que le dejara el lugar donde alquilaba porque hacía 15 días que no le pagaba. Estaba con el local cerrado y no... Karina, por eso la pelea de ustedes es por las condiciones de trabajo. Cortito, para terminar. Las feministas, o dentro del feminismo... Algunas feministas. Hay dos miradas sobre esto, ¿no? Hay feministas que están a favor de la abolición de la prostitución y otras que dicen no. Yo también estoy a favor de la abolición de la... ¿Cuál es tu posición? Estoy a favor de abolir toda la forma de trabajo y de opresión. Totalmente a favor. Pero todas juntas. Bueno, yo qué sé, no sé. Pero en el mundo utópico me gustaría que nadie fuera oprimido y abolir todas las formas que oprimen. Esa es una meta. Pero en este mundo real, ¿está? Vos cerrás... ¿Qué van a hacer? ¿Van a ser como en Estados Unidos o en la Argentina que las meten presas a las compañeras? ¿Qué hacemos con todas las trabajadoras sexuales presas? ¿Qué hacemos con todas las compañeras trabajadoras sexuales escondiéndose para el ejercicio de trabajo sexual? Dejándolas a mano de que la pueda matar o... Claro, como somos vidas que no valemos, ¿no? Vidas que no fuimos a la universidad, vidas que no somos importantes por nuestro caudal teórico, por eso somos desechables. Y para no serlo desechable, tenemos que decir, sí, señora, soy víctima. Sí, señora, me siento mal. Sí, señora, he sido alienada. Sí, señora, he sido... ¿Para qué? Para que te den un curso para enseñar a limpiar para ser subordinada. Subordinada. ¿Está? Entonces, si vos decís, sí, señora, yo soy víctima, recibís todo. Recibís pensión, recibís canasta, recibís todo. Pero sinceramente... No, paso. Carina Núñez, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Saludos a las compañeras de otras. Y tenemos un colectivo... En Habitat, ¿no? En Habitat, que es el 10-94-93, que con la plata de ahí comprábamos gas y verduras para las compañeras y medicación para una compañera que está con cáncer. Perfecto. Gracias, Carina. Gracias. A ustedes. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.